Hoy Hoy quiero decirte que he pecado, que nuevamente te he fallado, no pude mantenerme fiel, vi que no puedo permanecer un día entero sin caer, a menos que me apoye en ti. Sé que no merezco que me ames, pues mis promesas he faltado y caigo una y otra vez. También sé que tú me cercuras y descarte, no me rechazas cuando clamo y que es completo tu perdón. Y cuando te di aún la espalda, tú me buscaste y me libraste de todo el mal que merecí. Hoy mi alma anhela oír tu voz y recibir de tu perdón. Oh mi Señor, me rindo a ti. Sé que no merezco que me ames, pues mis promesas he faltado y caigo una y otra vez. También sé que tu misericordia es grande. Sé que no me rechazas cuando clamo y que es completo tu perdón. Sé que no me rechazas. Sé que no merezco que me ames, pues mis promesas he faltado y caigo una y otra vez. También sé que no me rindo a ti. También sé que tu misericordia es grande. No me rechazas cuando clamo y que es completo tu perdón. Yo sé que es completo tu perdón. Señor, es completo tu perdón. No me rechazas cuando clamo y que es completo tu perdón. No me rechazas cuando clamo y que es completo tu perdón. Gracias.